Pues, si les parece que comentamos, creo que les hemos entregado ya la documentación relativa a los acuerdos del Consejo de Gobierno y el principal asunto en relevancia, también en importe cuantitativo, es el hecho de reforzar en Castilla y León el compromiso con la sostenibilidad ambiental, con la economía circular y con las nuevas infraestructuras para optimizar la gestión de los recursos. A estos efectos hay una inversión de 10,3 millones de euros en este Consejo de Gobierno para la economía circular, que se dirigirá a 27 entidades locales para avanzar en la recogida separada de bioresiduos. Estamos hablando de una inversión en este conjunto de acuerdos del Consejo de Gobierno de 10,3 millones de euros, que se destina, como digo, a 27 entidades locales, de las cuales 17 son ayuntamientos, 5 son consorcios de ámbito local y 5 son mancomunidades. Distribuidas estas actuaciones entre las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Se van a financiar actuaciones para la implantación o mejora de la recogida separada de bioresiduos y son unas ayudas que están siendo financiadas por el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Se financian estas actuaciones de implantación y recogida separada de bioresiduos con instalación específica al efecto mediante un tratamiento biológico, así como la construcción y mejora de dichas instalaciones de tratamiento y avanzar en el cumplimiento de los nuevos objetivos de la Unión Europea. Estas ayudas, como les he dicho, se financian con el mecanismo de recuperación y resiliencia y forma parte este conjunto de inversiones de un importe global dentro del programa que hace la Junta de Castilla y León, que asciende en su conjunto a 34,2 millones de euros. Tienen ustedes en la documentación los cuadros relativos a dónde llegan estos recursos en función de las correspondientes entidades locales, distribuidas a su vez por provincias. Tienen ustedes cada una de las provincias, el ayuntamiento, la mancomunidad o el consorcio de referencia, con el contenido del proyecto y con la inversión que se lleva a cabo, que, como les digo, en conjunto supera los 10 millones de euros. Un segundo grupo de actuaciones, también en el ámbito de la economía circular, es que se da luz verde al proyecto regional para la ampliación del centro de tratamiento de residuos de los huertos en Segovia. Este proyecto consiste en la ejecución de un nuevo depósito de rechazos de residuos y una nave destinada a la recogida selectiva de residuos domésticos. Este nuevo depósito de rechazos tiene la posibilidad de vertido aproximada de 50.000 toneladas anuales y va a reemplazar al vertedero de Martín Miguel, que está próximo a alcanzar su nivel de colmatación. Se va a construir una nave destinada a la recogida selectiva de residuos domésticos, que se va a localizar junto a las actuales instalaciones del centro de tratamiento de residuos y ocupará una superficie de casi 1.700 metros cuadrados. En otro orden de cosas, ya entrando en el ámbito de la Consejería de Presidencia, se afronta un proyecto para hacer más accesible la consulta de datos administrativos por parte de los ciudadanos, lo que se ha denominado el proyecto de gobierno del dato. Se va a facilitar a los usuarios el libre acceso a la ingente cantidad de datos que dispone actualmente la Administración autonómica y, por tanto, se va a facilitar con ello la transparencia y la participación del conjunto de las personas de Castilla y León en las decisiones que tome la Administración autonómica y, por tanto, se avanza en el conocimiento de estos datos para el conjunto de los ciudadanos, la mejora de las transferencias y de la transparencia y también se va a ayudar al ciudadano a tener un mejor conocimiento de la realidad administrativa. Para ello, se van a destinar prácticamente dos millones y medio de euros procedentes también de los fondos europeos de la nueva generación. Este proyecto ofrecerá un mejor servicio al ciudadano porque va a buscar datos relacionados con la Administración Autonómica en el sentido de que va a facilitar su acceso y tiene como prioridad permitir el libre acceso a la información que se pueda poder consultar con cualquier dispositivo con conexión a internet. Para financiar este plan de renovación se accede a estos fondos europeos y cada órgano de la Administración puede colocar esos datos de forma ordenada en la plataforma que será mucho más accesible e intuitiva para el conjunto de las personas de Castilla y León. Esto va a permitir abrir las puertas a nuevas posibilidades en el análisis de los datos, como por ejemplo la implantación de procesos de inteligencia artificial. En definitiva, con esto facilitamos la transparencia de los datos de la Administración, el acceso a estos datos por parte del conjunto de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan conocer la actividad de la Administración pública, puedan formular sugerencias, puedan participar. Y participemos de esta forma no solamente en el Gobierno del dato, sino en un Gobierno más participativo y abierto, que es el Gobierno de Castilla y León. En otro orden de cosas, y también con la Consejería de Medio Ambiente, se refuerza con casi tres millones de euros la flota de vehículos para entidades locales y asociaciones de voluntarios que presten un mejor servicio en protección civil y emergencias. Se trata de 60 vehículos todoterreno y pick-up destinados a las asociaciones y agrupaciones de voluntarios de protección civil en las entidades locales. El contrato está financiado también, en este caso, con los fondos RIAJU, con los fondos de la nueva generación. Se contempla el suministro de vehículos todoterreno, tipo pick-up, equipados con un kit de extinción de alta presión, con el fin de cederlos a las entidades locales que cuenten con agrupación de protección civil y a las asociaciones de voluntarios. Estos 60 vehículos se unen a los 10 ya adquiridos, que se destinaron a las delegaciones territoriales y de cuya compra se ha ido cuenta en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. En el caso de incendios o de inundaciones, donde pueden actuar estos vehículos, estos vehículos también constituyen un instrumento esencial para que las agrupaciones de protección civil y asociaciones puedan prestar una mejor atención y ofrecer una respuesta más ágil ante las situaciones de emergencia. De esta forma, estamos hablando de avanzar en la protección civil en la emergencia, actuar en situaciones de incendios y de inundaciones, ayudar a las asociaciones de voluntarios de protección civil y fomentar la colaboración con las corporaciones locales. Tres millones de euros para la adquisición de 60 vehículos todoterreno que van a prestar servicios en protección civil. Y, asimismo, también en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, para la restauración de sistemas forestales, en este caso en Santo Domingo de Silos, Aranda de Duero y Lerma, todo ello en Burgos, se destinan 520.000 euros. Son obras, en el caso de Santo Domingo de Silos, que representa la mayor concentración, que son consecuencia de la afección al incendio forestal originado en Quintanilla del Coco y va a permitir una restauración forestal mediante la plantación de pino piñonero en 50 hectáreas de las comarcas que hemos señalado. Los objetivos del contrato son sustituir una especie en claro decaimiento por una más residente y resiliente. Se disminuyen posibles procesos erosivos, se recuperan las superficies desarboladas susceptibles de producción de madera y se mejora la calidad paisajística. Además, se produce la plantación de siete especies autóctonas. Tienen ustedes la relación de cuáles son estas especies autóctonas sobre las cuales se van a poder realizar estas nuevas actuaciones forestales. Vamos a invertir 1,2 millones de euros en la modernización y digitalización de estaciones de autobuses. En este caso, la estación de autobuses de Benavente, en Zamora, y la de Almazán, en Soria. La de Benavente, que ya está licitada, es la ejecución de las obras de modernización, rehabilitación y digitalización mediante la implantación de sistemas inteligentes de transportes. La inversión supera los 927.000 euros. Van dirigidas a la conservación del edificio, la subsanación de deficiencias, la optimización de la eficiencia energética y ambiental y las mejoras de accesibilidad física y sensorial, así como la habitabilidad de la estación de autobuses. En el caso de la estación de autobuses de la localidad soriana de Almazán, se centra en disponer de una infraestructura complementaria de transporte público de viajeros por carretera adaptada a las necesidades del usuario, de acuerdo con los criterios de accesibilidad y eficiencia energética. Se trata de modernizar las instalaciones y las construcciones deterioradas con el paso del tiempo y los trabajos tienen un importe muy próximo a los 300.000 euros. A ello se unen el resto de actuaciones que venimos realizando en el conjunto de estaciones de autobuses de nuestra comunidad autónoma y que en este momento llevan a cabo un volumen de inversión ciertamente relevante. 1,8 millones de euros para el mantenimiento de equipos de alta tecnología e instalaciones en el Complejo Asistencial de León. 860.000 euros para dos nuevos escáneres en el servicio de anatomía patológica en Salamanca. Fondos RIAD-YOU. Para la nueva planta de tratamiento especializado de agua potable para la unidad de hemodiálisis del Hospital Universitario del Río Ortega, 250.000 euros. También fondos RIAD-YOU. Entre todas estas inversiones en el ámbito de la Consejería de Sanidad ascendemos a 3 millones de euros de inversión para la modernización de los equipos tecnológicos. Y ya por concluir, en lo que tiene que ver con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se declara BIC con categoría de conjunto etnológico los colmenales o colmenares de Sardonal de Fonfría en el municipio de Leones de Torre del Bierzo. Es un modo de vida tradicional que se remonta al menos al siglo XVII y estos colmenares o colmenales forman un singular ejemplo de arquitectura popular ligada a la explotación apícola. Asimismo, en el ámbito de la misma Consejería, 380.000 euros para la restauración de un tramo de la muralla de Aguilar de Campó en Palencia. Se trata de restaurar el tramo oeste de las puertas de la Barbacana y de Tobalina y del arco de la Cascajera, de la muralla de la localidad de Aguilar de Campó. Estas actuaciones están financiadas también con fondos Next Generation. Y, finalmente, 75.000 euros para el programa de apertura de monumentos del Camino de Santiago, en el caso del Camino de Santiago francés. Estas subvenciones a las diócesis de Burgos y Palencia y León y Astorga ponen a disposición de la apertura un total de 61 templos, mayoritariamente en el entorno rural, para este programa. En los periodos de gran influencia de visitantes, como son la Semana Santa o el verano, se va a posibilitar el acceso y el conocimiento de un mayor número de bienes que habitualmente no son visitables o bien tienen unas condiciones de visita muy limitadas en el horario. Estos son todos los acuerdos de hoy, que básicamente verán ustedes que se centran en la economía circular, en la sostenibilidad ambiental, en las infraestructuras medioambientales y que tienen también actuaciones muy relevantes en la mejora de las capacidades sanitarias y las infraestructuras del ámbito sanitario, que son, todo ello, pasiones del Gobierno de Castilla y León y también de la sociedad del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, quedo a la espera de sus preguntas sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que pueda suscitar su interés. Hola, buenos días. Está la actuación en el acuerdo del Consejo de Gobierno del millón con dos de euros para Almazán y para Benavente en la estación de buses. Está muy en boga y hay muchas fotos en redes sociales sobre la estación de autobuses de Valladolid. No se contempla ninguna actuación para esta zona. Por eso, por un lado. Y, por otro lado, lo que le parecen las declaraciones ayer en el pleno del consejero Beganzones, otra vez cargando contra los sindicatos. Gracias. Soel, la primera cuestión que usted plantea. Sabe que estamos en este momento en un proceso muy importante de inversiones de la comunidad autónoma en el ámbito de las infraestructuras relacionadas con las estaciones de autobuses. Son bastantes las que en este momento tienen algún proceso de realización de inversiones en varias localidades de nuestra comunidad autónoma y muchos de ellos con fondos europeos de la nueva generación. El caso que usted plantea específicamente sobre la estación de autobuses de Valladolid tiene una singularidad. Estamos hablando de una estación de autobuses que fue concesionada. La concesión de la misma se produjo en el año 1972 y fue concesionada a la asociación que la gestiona por un conjunto de años que ascienden a 75 años. Eso no quita en que nosotros, durante el periodo de esta concesión, que incluso es previa a la existencia de la comunidad autónoma, pues tengamos la capacidad de exigencia y de vigilancia del cumplimiento de las condiciones de la misma. Esto ha llevado en varias ocasiones a diversos requerimientos para la realización de inversiones y muy específicamente la que usted plantea en torno a los baños. Llevó a cabo un requerimiento de la propia Administración autonómica a través de la Consejería de Movilidad y Transición Digital y determinó que el lunes 28 de agosto se iniciaran las obras de reparación, que ya están en reparación, y rehabilitación de estos baños en la estación de autobuses de Valladolid. Estamos hablando, lógicamente, de actuaciones de mantenimiento, de reparación, de adaptación, del funcionamiento de la misma en una estación de autobuses que fue concesionada en el año 1972. Pero también queremos decir que su punto final de la utilidad de la misma, a pesar de ser concesionada por 75 años, está vinculada a la solución definitiva de la integración del ferrocarril en la ciudad de Valladolid. De hecho, de otra manera, está prevista la construcción de una nueva estación de autobuses, bien a través del proyecto que se determine finalmente. Y ahora saben ustedes que el Ayuntamiento de Valladolid plantea como prioridad el soterramiento y, lógicamente, en el contexto de este proyecto de soterramiento incluiríamos la construcción de una nueva estación de autobuses en Valladolid que vendría a sustituir la actualmente vigente. Mientras esto se produce y mientras, lógicamente, la estación de autobuses nueva se construye, que para eso será exigible disponer de los terrenos, llevar a cabo los proyectos, definir el proceso final de integración del tren y del ferrocarril a su paso por la ciudad de Valladolid y, en su caso, el soterramiento del mismo, conforme al proyecto que está trabajando el Ayuntamiento, pues nosotros tenemos el firme compromiso de seguir exigiendo el cumplimiento de las condiciones que determinaron en el año 1972 la concesión de esta actividad y, por tanto, exigir las inversiones que fueran precisas. Lo hemos hecho, la concesionaria ha reaccionado con la realización de estas obras y, por tanto, estamos trabajando en este doble aspecto temporal. Digamos que en el corto plazo, mediante los requerimientos que sean precisos para asegurar el adecuado funcionamiento de la estación de autobuses y, por tanto, para la modernización, la reparación, la restauración y las obras que sean convenientes en cada caso y, en este caso, obras que afectan fundamentalmente a todo lo que son los baños y trabajamos en el medio y largo plazo en la solución definitiva de la integración del ferrocarril, donde nuestro papel es el papel que ustedes conocen, que es fundamentalmente de financiación y también el papel de la construcción de la nueva estación de autobuses una vez que se defina el modelo de integración, el modelo de soterramiento y el modelo de la ubicación en este proyecto de la estación de autobuses. En el resto de localidades, la verdad es que estamos trabajando de forma muy intensa. Si tienen interés, les puedo relatar el conjunto de obras en otras localidades. Hoy estamos hablando aquí de Benavente, estamos hablando de Almazán, pero si repasamos con más detalle, tendríamos el resto de localidades donde se está actuando, que en este momento son bastantes las que tienen inversiones y, en concreto, por un importe de 35,3 millones de euros, se están actuando en las estaciones de autobuses de Ávila, Palencia, León, Ponferrada, Ciudad de Origo, Soria y ahora Benavente y Almazán. Por tanto, estas localidades, con un importe superior a los 35 millones de euros, reciben estas inversiones, que es el compromiso de la Junta de Castilla y León. Y en la segunda cuestión que usted planteaba, pues nosotros tenemos un compromiso muy claro con el diálogo social y, por tanto, sin perjuicio de que los distintos agentes del diálogo social puedan tener visiones distintas sobre algunos asuntos, nosotros tenemos la voluntad de seguir acordando, de seguir dialogando. Así, lo pusimos de manifiesto y fue una de las consecuencias de la última reunión del Consejo del Diálogo Social, que presidió el presidente de la Junta de Castilla y León. Y tengo que decirles que vamos cumpliendo poco a poco los compromisos que asumimos en aquella reunión. Se acordó poner en marcha las mesas de trabajo que podrían llevar a acuerdos para poder firmar en el primer trimestre del año 24 con varias consejerías. Estas consejerías, muchas de ellas, ya han convocado estas reuniones de trabajo. Y, por parte de la propia Administración Autonómica, se vienen desarrollando, pues, algunas de las actividades que tienen que ver con la relación con las organizaciones que forman parte del diálogo social. El último Consejo de Gobierno, si ustedes recuerdan, pues alcanzamos un importante acuerdo en materia de competitividad empresarial, que supuso una inversión de 1,2 millones de euros en colaboración, precisamente, con las organizaciones que forman parte de este diálogo social. Esa es nuestra voluntad y lo queremos seguir manteniendo más allá, lógicamente, de que cada una de las organizaciones y de las entidades que forman parte del propio diálogo social, pues puedan tener distintas visiones o apreciaciones sobre la realidad. Y eso es también lo que enriquece el diálogo social, que desde distintas posiciones se pueden llegar a acuerdos y, por tanto, alcanzar puntos comunes sobre aquellos que piensan distinto. ¿Qué tal? Buenos días. Si no le importa, le voy a hacer las preguntas fraccionadas y me va respondiendo. Sobre esto último, quería preguntarle directamente qué le parece que el consejero de Industria llame sanguijuelas a los sindicatos. Pues, yo creo que si hacemos un esfuerzo por rebajar la intensidad de las declaraciones y de los calificativos por parte de todas las organizaciones que forman parte del diálogo social, pues siempre es positivo para alcanzar nuevos acuerdos. Yo siempre soy partidario y así también el presidente de la Junta de Castellón lo ha reiterado en varias ocasiones de establecer aquellos calificativos que, lógicamente, faciliten el acuerdo. Nosotros estamos convencidos de la capacidad y la representación que tienen las organizaciones del diálogo social, tanto sindicatos como empresarios. Queremos seguir dialogando con ellos y acordando con ellos. Sus aportaciones son muy relevantes e importantes y yo creo que estamos en condiciones de seguir avanzando por esta vía. Todos estamos convocados a rebajar la intensidad de esas declaraciones y, además, el propio presidente de la Junta de Castellón insistió mucho en la última reunión del Consejo del Diálogo Social y esta es la vocación en la que tenemos que trabajar. Quiero preguntarle sobre el otro asunto. Quería preguntarle si están satisfechos con el nivel de mantenimiento y la situación que tiene la empresa, la estación de autobuses de Valladolid, la actual situación, más allá de que le hayan hecho un requerimiento para que arreglen los baños. ¿Qué les parece como tienen ahora mismo la estación de autobuses de Valladolid? Nosotros estamos, lógicamente, analizando permanentemente cuál es el contenido de aquella concesión, que data del año 1972, como les digo, incluso previa a la existencia de la propia comunidad autónoma. Y en la medida en que la regulación de esa concesión de aquel año nos permite algún requerimiento a la estación de autobuses y, en este caso, a la empresa concesionaria, lo estamos haciendo, lo estamos actuando. Si tuviéramos que ir a la vía judicial, lo haríamos. Pero, inicialmente, hay que decir que la respuesta a las inversiones que se han requerido ha sido favorables y, por lo tanto, se están realizando en los términos de lo que fue aquella concesión. Pero esto, digamos que es un elemento que tiene un punto y final, porque también somos conscientes que el objetivo último no es realizar una modernización integral de esa estación de autobuses, sino su mantenimiento, su puesta a disposición y que el servicio cumpla las condiciones de aquella concesión, porque el punto final es una nueva estación de autobuses para Valladolid. Y esa nueva estación de autobuses para Valladolid está vinculada al proyecto de intermodalidad, al proyecto también de lo que es la estación de trenes y a la definición del proyecto de la integración del ferrocarril y, en este caso, el soterramiento a su paso por la ciudad de Valladolid. Sí, quería preguntarle una última. Hoy empieza el cole. Ha empezado el cole. No sé si han registrado ustedes algún tipo de incidencia. Hemos visto una en el colegio de dueñas en Palencia. No sé si alguna más o… Pues, efectivamente, esa es la única que se ha registrado a día de hoy de la que le podamos comunicar. Desde aquí agradecemos a todos los padres, a todos los alumnos, a toda la comunidad educativa, a todos los profesionales, a los equipos directivos. Castilla y León tiene, como usted sabe, la mejor educación de España y tenemos que hacer el esfuerzo para que, precisamente, los alumnos sean los mejor formados de España. Este curso 23-24 va en esa dirección. Tiene importantes novedades porque, por un lado, estamos ampliando lo que es la educación de menos de tres años, manteniendo la que habíamos puesto en marcha de dos a tres años en el curso anterior, pero poniendo por primera vez la educación de uno a dos años. Esto supone una inversión de 47 millones de euros en ayuda a los centros de las entidades locales y de carácter privado y otros 19 millones de euros adicionales a través de las inversiones propias en los centros de la Junta de Castilla y en lo que hace que solo esta educación, para menos de tres años que antes no dábamos, suponga una inversión para este curso académico que ahora comienza de 66 millones de euros. Junto a esto, pues, seguimos manteniendo nuestro compromiso muy claro y muy evidente con la calidad de la educación y con la educación en el mundo rural, donde tenemos, como ustedes saben, más de 40 centros con menos de cinco alumnos, lo que refleja claramente ese compromiso. Y, por otra parte, nos parece positivo el haber acordado en la última conferencia sectorial que la EBAU nueva nos aplica en este ejercicio, lo que va a dar también mucha estabilidad a los alumnos de segundo de bachillerato, a los que puedan acceder a esa EBAU a través de la vía de otro mecanismo, que, en definitiva, pues, va a facilitar que el curso, pues, tenga un horizonte muy definido para estos alumnos que, lógicamente, lo viven con más inquietud que otros al enfrentarse a una prueba de final de ciclo. Desde aquí animamos a todos a aprovechar este periodo. La principal incidencia, como usted ha señalado, es la que ha tenido lugar en Dueñas. Parece ser, con los informes que tenemos, que este centro tiene difícil, arquitectónicamente, su rehabilitación. Se está buscando una posible ubicación en colaboración con el ayuntamiento. No va a ser sencillo en el mismo ámbito de la localidad y, por tanto, aquí tenemos dos objetivos básicos. Por un lado, el que los alumnos de Dueñas, siempre hablando con los padres y con la comunidad educativa, pues, tengan una solución para este año lo más cómoda posible. Y, en segundo lugar, que demos una solución definitiva que determinarán los técnicos cuál es la más adecuada para esta ubicación del centro educativo en Dueñas. Sí, sobre este particular quería preguntarle en relación a lo que se produce con las competencias denominadas impropias de los ayuntamientos. El ayuntamiento, en este caso de Dueñas, pues, se encarga del mantenimiento de este edificio, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de cuestiones que no tienen que ver, pues, con arreglos puntuales, sino con algo, digamos, de mayor envergadura, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Quería preguntarle si ahí la Junta de Castilla y León no tiene una intervención más directa a la hora de reparar estos desperfectos que, como digo, pues, son de envergadura, ¿no? Sí. Yo no me gusta el término de si las competencias son más o menos apreciadas por las entidades que las ejercen. Son competencias que les corresponde a cada entidad y es verdad que el mantenimiento de estos centros corresponde al ámbito municipal. Lógicamente, el mantenimiento adecuado también asegura la duración en el tiempo de las instalaciones. Esto es muy importante que seamos conscientes de ellos, porque no se trata solo de mantener aquello que se ve, sino cuando el mantenimiento de las cubiertas y el resto de las instalaciones son las adecuadas, pues, lógicamente, los edificios tienen mayor duración y el daño y el impacto es mucho menor. Y aquí hay que hacer, por tanto, un llamamiento a las competencias que tenemos todos. Si, finalmente, este centro, como consecuencia de los problemas de mantenimiento u otra serie de problemas, pues, no pudiera ser reparado, no pudiera ser restaurado a través de las vías ordinarias, pues, lógicamente, plantearíamos soluciones alternativas y ahí estaría la Junta de Castilla y León, específicamente si la solución requiere una inversión muy clara, muy grande. Si hablamos de grandes inversiones, de grandes proyectos, pues, la Junta va a estar allí, porque somos conscientes a veces de la dificultad financiera que pueden tener algunos ayuntamientos. Si se habla de lo que es el mantenimiento ordinario, que muchas veces también tiene este aspecto de evitar, pues, deterioros mayores con el paso del tiempo en los edificios, pues, son competencias de ámbito municipal que, por su cercanía a la localidad, pues, muchas veces pueden ejercer en mejores condiciones. Entre todos, buscaremos la mejor solución, habrá que determinar el estado del edificio, habrá que buscar una solución urgente e inmediata para dar clase durante este curso académico y habrá que buscar la solución definitiva que, cuando los técnicos la planteen, pues, la presentaremos al conjunto de la sociedad. Si en esa solución definitiva se requiere una inversión de modernización muy relevante, la Junta de Castilla y León va a estar allí y va a tener presencia. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por lo del Gobierno del dato. No sé si nos puede concretar un poco si se va a hacer en la misma página de transparencia, si se va a agrupar, porque Sanidad tiene su propia página web de transparencia, si va a haber algún tipo de obligatoriedad y demás. Y también quería preguntarle por el tema del consejero de Empleo. Bueno, dos cosas, perdón. Del tema de la estación de autobuses, entiendo que entonces la concesión es hasta 2047. Si las obras se hicieran antes, esa concesión se pasaría a la nueva estación de autobuses, entiendo o no. Y ya del tema del consejero de Empleo, sí quería preguntarle si realmente cree que existe un respeto, que es necesario antes de llegar a un diálogo, teniendo en cuenta que el consejero les ha llamado sanguijuelas y parásitos, creo recordar a los sindicatos. No sé si considera que es necesario realmente que haya un respeto antes de pasar al diálogo, porque yo podría entender que los sindicatos se levantarán de todas las mesas, porque están recibiendo insultos del alto cargo máximo de la consejería. Gracias. Pues el Gobierno del Dato, el proyecto que presentamos tiene dos fases. Una primera fase es, digamos, de análisis de la situación y definición de lo que van a ser las actuaciones y ahí se iría viendo a qué medida lo más adecuado es disponer de una página específica para transparencia y Gobierno del Dato y acceso a la información del conjunto de los ciudadanos, facilitar su participación y esto se iría en la segunda fase. O bien si se utilizan las páginas web actualmente disponibles para esa finalidad y, por tanto, en la primera fase estaremos fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la definición y el diseño de actuaciones y ya la segunda fase exigirá un conjunto de actuaciones que determinará inversiones ya más relevantes, es más importante desde el punto de vista financiero, porque va a exigir actuaciones en materia tanto de software como de hardware y que eso es ciertamente ya cantidades de más volumen. En la primera fase… Sí, no no se sabe porque, lógicamente, es la primera fase la que va a definir el cómo abordarlo. Esta primera fase se hará un estudio técnico de qué sistemas informáticos, qué aplicaciones… Sí tenemos muy claro el contexto y el marco en el que se va a mover este Gobierno del Dato. Queremos que sea lo más fácil posible de acceso para el conjunto de las personas de Castilla y León. Queremos que sea multicanal y, por tanto, que pueda ser accesible a través de los sistemas informáticos en red actualmente disponibles, incluso a través del teléfono móvil. Y queremos que ahí se vuelque toda la información de la que seamos capaces y también que sea bidireccional, no solamente un elemento del consulta del dato, sino un elemento de participación del conjunto de los ciudadanos. Bueno, tendrán que ser también ahí los técnicos los que nos definan si es mejor crear un instrumento diferenciado, si aprovechar los actualmente existentes, cómo se comparten o cómo se migran los datos de los actualmente disponibles a esa actuación del Gobierno del Dato. Esto es lo que nos van a definir. Y luego ya vendrá la inversión específica, la inversión tanto en las aplicaciones como en todo el sistema de infraestructuras, tanto… No sé si estas palabras son las más adecuadas por ser anglicismos, pero tanto en hardware como en software para podernos entender. La segunda de las cuestiones que usted plantea, efectivamente, la concesión de la obra se produjo en el año 1916, 1972 y tiene una vigencia de 75 años. Si usted hace los cálculos, que seguro lo han hecho bien, pues a la gente le queda un período bastante largo todavía de vigencia a la misma. Nosotros, y hablo ya con carácter general, porque no existía ni la comunidad autónoma ni las comunidades autónomas, estamos hablando incluso de un período preconstitucional, vamos a ser muy exigentes respecto del cumplimiento de las condiciones de aquella concesión. La nueva obra inicialmente está prevista que sea realizada por la Junta de Castilla y León y, por tanto, no tendría por qué ser necesariamente, aunque no está definido por un sistema concesional y, en todo caso, requeriría una nueva concesión de producirse, que no sería, por tanto, una mera traslación del actual al futuro. Digamos que la nueva estación de autobuses determinaría el fin de la vigencia de la concesión vigente por perder contenido su actuación. Si la gestión, como en otras estaciones de autobuses, es a través de la propia comunidad autónoma, no exigiría ningún tipo de concesión. Si buscamos algún tipo de colaboración público-privada, pues habría que ir a un nuevo sistema de concesión administrativa a la que se podrían presentar todas las posibles licitadores y, por tanto, esta u otras empresas que podrían optar a la misma y, por tanto, en condiciones totalmente distintas y procuraríamos regular, lógicamente, las mejores condiciones. En este caso no es cuestión de echar la vista atrás, pero no hay duda que el propio paso del tiempo ha determinado que muchas de las condiciones, características y necesidades de la estación de autobuses del año 1962 no sean hoy las que la sociedad requiere, pero sí las que figuran en aquella concesión. Las nuevas que se están llevando a cabo son estaciones de autobuses inteligentes a través de sistemas informáticos que permiten la relación de todo el sistema de movilidad y esto, lógicamente, es lo que tiene que tener la nueva estación de autobuses de Valladolid, que es la que se está planteando, la que está definida como diseño, pero a día de hoy pues hay que definir también esa ubicación buscando esa intermodalidad. No se trata de aprovechar los espacios físicos actuales sin más, sino ver también esa intermodalidad y, por tanto, facilitar el traslado de los viajeros, en su caso, desde la estación de trenes a la de autobuses y, por tanto, la definición de la integración de ferrocarriles básica para, a su vez, definir la nueva estación de autobuses de Valladolid. Y la última. Yo insisto en que lo fundamental es el respeto entre todas las partes, la voluntad de llegar a acuerdos, el reconocimiento del papel que corresponde a cada uno de ellos, que tienen su papel importante. Nosotros se lo reconocemos y, por tanto, desde aquí, pues lo que nos gustaría es que todas las partes intervinientes y en lo que pueda correspondernos a nosotros, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que también nuestra forma de abordar este tipo de negociación sea la que facilite también los acuerdos. En esta dirección estamos y esa es la voluntad que queremos y reiteramos nuestra intención de seguir manteniendo. ¿Y para, por lo tanto, que la declaración es del consejero para que puedan ser los sindicatos? ¿Es que no sé las que han hecho hoy, pero he visto las que han hecho en otras ocasiones y es verdad que considero que, por parte de más de una parte, se han hecho declaraciones que, a lo mejor, hubiera sido necesario buscar siempre ese vínculo hacia el intento del acuerdo. Y yo creo que, si hacemos reflexión de algunas de las que se hayan podido producir, pues seguramente hubiera sido necesario en alguna medida poder rebajar el tono por parte de todos, al menos desde el ámbito del Consejo del Diálogo Social. Allí se reiteró y, por tanto, el presidente de la Junta de Castilla no hace mucho hincapié no solamente en la voluntad de llegar a acuerdos, sino también en cómo llegarlos desde esta vía de colaboración y de respeto mutuo. Sí, hola, buenas. Más allá de los calificativos hacia los sindicatos, las palabras del señor Beganzones también le interpelan, entre otras personas, a usted. Usted fue consejero de empleo y hablaba de que hasta que ha llegado Vox no se ha acabado con esas sanguijuelas, etcétera, etcétera. No sé si eso lo han hablado entre ustedes y le han pedido que esto que nos traslada ahora, pues cómo les interpela de alguna manera en esa gestión del diálogo social en años anteriores, si lo han hablado y que le han dicho y que les ha contestado, si puede ser. Ahora le planteo otra, si le parece de una en una. Sí, como yo no sé a quién se refería, casi es mejor que le pueda contestar la persona que ha hecho esas declaraciones. Bueno, pero si habla de que hasta que ha llegado Vox había sanguijuelas en el diálogo social y usted ha sido consejero de empleo, pues se saca esa conclusión, me refiero. No sé si lo han hablado, si le han dicho… Pues yo, más que sacar conclusiones, lo que prefiero es que las conclusiones se las puedan explicar con más detalles. Es el caso quien hace esas declaraciones, que quizá pueda explicarles más el sentido o el contenido de lo que pretendía con las mismas. Sí, sobre otro asunto. En la anterior rueda de prensa del Consejo hablaba de la simetría, hablando de lo que le planteábamos sobre el señor Urcullu. El señor Feijo ha hablado del encaje de Cataluña en el modelo territorial. No sé cómo reciben esas palabras. Ha habido cierta contestación, al parecer, dentro del Partido Popular y de algún dirigente autonómico. ¿Cómo ven esa propuesta de buscarle un encaje a Cataluña? Yo, siempre que he oído al señor Feijo, y hablo de él como candidato a la presidencia del Gobierno, que ha sido propuesto por su Majestad el Rey, siempre he oído hablar de la igualdad de todos los españoles y van donde iban, de la voluntad de la convivencia en común, de la voluntad de la solidaridad entre todos los españoles. Y esa es la vía en la que él se ha dirigido siempre y, por tanto, esa es una actuación o un proyecto que compartimos plenamente. La igualdad entre los españoles, la igualdad de derechos, residan donde residan cada uno de los ciudadanos. Esa es la vía que defendemos de la Junta de Castilla y León y yo siempre que he oído al señor Feijo, siempre ha ido en esa dirección. Es muy distinto de cuando se nos plantea un modelo asimétrico, que yo nunca se lo he oído al señor Feijo, que estas palabras de asimetría, lógicamente, corresponden a otras autoridades y mucho menos llegar a hablar, como se está hablando ahora, de amnistías unidas a lo que hemos visto de eliminar el delito de sedición, de proceder a indultos, de rebajar las sentencias por malversación. Yo nada de esto nunca se lo oí al señor Feijo y, por tanto, es muy evidente que hablamos de cuestiones muy distintas, de alguien que tiene una idea muy clara de la igualdad entre los españoles, del trabajo en común entre todos los españoles, de buscar la concordia entre todos los españoles, de buscar la cordialidad entre todos los españoles y aquellos otros que hablan más de privilegios, que hablan más de ventajas, que hablan más de desigualdades. Yo soy un firme defensor de la igualdad y el señor Feijo también lo es. Entiendo que sí que ven factible esa búsqueda de un encaje para Cataluña dentro del modelo territorial. Es que no sé lo que se quiere decir exactamente con esa expresión. Quizás sea mejor que se lo detallen quien lo haya podido decir. Hablar siempre de igualdad y de avanzar hacia la concordia, avanzar hacia que todos los españoles tengamos los mismos derechos, vivamos donde vivamos, es lo que se refiere con las expresiones del señor Feijo. Yo coincido plenamente con esas expresiones, que es lo que él siempre ha defendido y es plenamente con aquello que defendimos de la Junta de Castileón. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí. Quería preguntarle si han tenido comunicación del Ministerio de Agricultura sobre esa reunión que se iba a convocar para el tema del virus de la enfermedad hemorrágica epizótica, que se dijo el ministro que iba a convocar a las comunidades y nada más, que iba a convocar a una reunión. No sé si… Sí, dijo que en el plazo de dos semanas, ha pasado la primera semana, pues entiendo que será la próxima. Efectivamente, este virus es una competencia en este momento por la asignación de funciones de ámbito nacional, que tiene que definir los focos y las actuaciones que estamos dispuestos a colaborar. Ya es algo que afecta a casi todas las comunidades autónomas de España. Yo creo que en la península prácticamente quizá a todas menos dos o tres y, por tanto, es muy urgente, muy necesaria. Castilla y León va a participar, tenemos un peso ganadero relevante y nos interesa mucho saber cuál es la posición del Gobierno de España, cómo va a identificar los focos, qué medidas son las que proponen y nosotros, en la medida en que nos pueda corresponder, pues colaboraremos en las actuaciones que tengamos que hacer. Es muy necesaria porque, lógicamente, yo creo que las medidas tienen que ser, cuanto antes, conocidas, públicas y transparentes. Se nos habló del plazo de dos semanas, ha concluido la primera, pues confiamos que se produzca en esta segunda semana. Sí, no sé si aprovechando que estamos en las Cortes, el presidente ha aprovechado para registrar la solicitud del debate de política general. Y si no lo ha hecho, me gustaría conocer el motivo por el que se anunció a finales de agosto que se solicitaría en septiembre y pasarían dos semanas, porque después se habló de que a partir del día 15. ¿Cuál es el motivo para no registrarlo ahora? Pues que él cumple su palabra. Yo le oí claramente que lo registraría en la segunda quincena del mes de septiembre y todavía estamos en la primera. Pero, ¿cuál es la motivación? Y la palabra. En junio, el planteamiento fue que se celebrará en septiembre. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? No sé si porque va a haber un debate de investidura en el Congreso. En junio lo que se habló fue que en este contexto electoral no consideramos adecuado que se celebre el debate. No sé si es que tiene que ver con la coyuntura nacional esa demora, porque si no, tener el planteamiento de vamos a pedir el debate, pero no hacerlo hasta 15 días después, no sé cuál es la motivación. Pues ya les digo que él se comprometió a pedir este debate a lo largo del mes de septiembre. Hoy estamos en el mes de septiembre y, por tanto, yo no puedo entender que sea momento de dar explicaciones sobre la fecha si todavía no estamos en octubre. El día 30 de septiembre esta pregunta se la responderé con más detalle y verá usted cómo el presidente ha cumplido su compromiso de haber solicitado para ese día la celebración del debate de política general de la comunidad. Vamos a abrir, como siempre, un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. En primer lugar, nos vamos a León. Allí tenemos a Carlos Domínguez, de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días. Creo que solo por audio de hoy. Un saludo. Quería preguntar por dos asuntos de actualidad. Uno es la valoración que hace el Gobierno de Castilla y León respecto a un taller, una actividad infantil que se anuncia para el próximo día 23 en Sagún, dentro del circuito de novilladas, que finaliza en esta localidad y en esa fecha, una actividad infantil que consiste en que los niños fabriquen y aprendan a clavar banderillas a los toros. Es una actuación, la del circuito de novilladas, financiada precisamente por la Junta de Castilla y León, por la Consejería de Cultura. Saber si les parece adecuado este tipo de contenidos añadidos a las novilladas que se vienen celebrando. Y, por otro lado, también respecto a una petición que ayer se lanzaba al conocerse la licitación, la puesta en marcha por fin, de la mejora de la carretera o la conversión en vía rápida, la conexión entre Braganza y la frontera con Zamora, con España en Zamora. O sea, reclamada mejora de las comunicaciones con esa zona de Portugal. Saber qué planificación o qué respuesta puede tener del lado español, del lado que afecta a Castilla y León, respecto a la continuidad de esa mejora de la carretera ya en la provincia de Zamora hasta la comarca de Sanabria. Saber si ha cambiado el posicionamiento desde hace unos pocos años de la Junta, de que en principio no era una carretera prioritaria y el hecho de que Portugal mueva la ficha puede hacer modificar esa planificación. Y si es así, pues en qué plazo. Muchas gracias. Pues sobre el primero de los puntos, sin conocer el detalle de lo que usted plantea, es difícil pronunciarse, pero con carácter general tenemos claro que la tauromaquia es cultura y, por tanto, hay una actividad de difusión que hay que llevar a cabo en tono a las actividades culturales. Yo no sé el detalle de la actividad que usted plantea y, por tanto, es difícil opinar sobre la misma con más profusión. Y en relación con la carretera, usted sabe que la primera parte de ese tramo, lo que más conecta con la frontera es competencia nacional y luego hay una parte de la conexión que es competencia de ámbito autonómico. El Gobierno de Portugal consiguió que esa parte en el tramo portugués fuera financiado con fondos europeos. El Gobierno de España no ha ido por esa dirección y, por tanto, no hay financiación europea para la parte española, que sí que la hay para la parte portuguesa, a su virtud del Gobierno portugués. Nosotros sí nos gustaría que el Gobierno de España pidiera ante la Unión Europea que este tramo fuera financiado con fondos europeos y, por tanto, tanto lo que corresponde a realizar el Gobierno de España como a la comunidad autónoma, pues estuviera financiado, al igual que la parte portuguesa, por los fondos de la Unión Europea. Continuamos ahora. Nos vamos hasta Soria. En Soria tenemos a Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante. Hola, buenos días. Yo, en primer lugar, quería preguntar por sanidad y es que en el centro de salud de Cobaleda llevan arrastrando meses un problema con el servicio de pediatría. Desde la delegación de la Junta insisten en que hay una pediatra que pasa consulta cada dos días, pero hay padres que nos aseguran que no consiguen una cita. No sé si está enterado de la situación y si nos puede aclarar qué es lo que ocurre. Además, a esto se le une la baja del médico que se encarga de las donaciones de sangre, que ante su ausencia, pues obviamente se han reducido considerablemente. Supongo que se estará trabajando en solucionar la situación, pero era para ver si nos podía aclarar estas dos cosas. Y, al margen de la sanidad, quería preguntarle por unas declaraciones que hicieron ayer los representantes de Soria allá, que manifestaron su descontento con lo que califican de parálisis en la acción del Gobierno de la Junta. Critican que en año y medio solo se hayan sacado adelante dos leyes más la de presupuestos. No sé si nos puede explicar si esto es verdad, si es mentira, qué piensa al respecto o qué les respondería. Muchas gracias. Pues lo primero, como usted señala, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León dio una información sobre la actividad de pediatría en el Centro de Salud de Covaleda y no tengo nada que añadir al detalle que dio la delegada territorial recientemente sobre esta cuestión. Por lo que respecta al partido político que usted me señala, pues, lógicamente, forma parte del debate parlamentario, que nosotros respetamos la actividad de cualquier partido político en las Cortes de Castilla y León y la posición que pueda tener sobre distintos asuntos. La Junta de Castilla y León ha presentado ya siete leyes en esta legislatura. Yo creo que cerca de la mitad han sido ya aprobadas y están en vigor y la otra parte, pues, están en tramitación parlamentaria y corresponde, por tanto, al propio Parlamento, no a la Junta de Castilla y León ya, pues, la agilización o no de su tramitación parlamentaria y establecer cuáles son los plazos que tienen que garantizar tanto el impulso de la tramitación legislativa como también la participación de los distintos procuradores y grupos políticos. A veces, si se va muy deprisa, pues, se nos critica de falta de participación en las Cortes de Castilla y León. Si se va menos deprisa, pues, la crítica puede ser la contraria. Yo, en este caso, pues, animo a todos los grupos políticos a trabajar en esas cuatro leyes que están en este momento en tramitación parlamentaria y que pueden ser mejoradas durante los correspondientes trabajos de los grupos políticos. Hay una repregunta de Carlos Domínguez de Guileón. Adelante, Carlos. Sí, solo un matiz. Respecto a lo que le preguntaba del taller de banderillas dirigido a niños, bueno, me puedo remitir a la información oficial de quien organiza tanto las corridas de toros, de vaquillas, como los que hacen el taller de banderillas, que, bueno, pues, lo detallan específicamente, que los niños podrán participar en un taller de banderillas y, después de realizar cada uno su par, se encontrarán con los banderilleros actuantes a la plaza de toros por la tarde que les enseñarán a poner los palos. Lo digo porque, bueno, como comentaba, que no conocían detalle para pronunciarse, no conocían detalle en qué consistía la actividad, pues, es exactamente esta. Pero, en todo caso, independientemente de no conocer, ¿qué le parecería al Gobierno de la Junta de Castilla y León que se celebrara un taller infantil en el que los niños pudieran aprender a fabricar banderillas y pudieran aprender, después, a poner banderillas? Aunque no conozcan el detalle, ¿qué le parecería una actividad de estas características? Gracias. Pues, como le digo, sin conocer el detalle, deduzco de sus palabras que tampoco se realiza en este momento sobre ninguna vaquilla. Por tanto, no sé las condiciones, si es una experiencia de ese taller, en qué condiciones y qué circunstancias. Yo sí tengo claro, y puede haber personas que no lo compartan, que la tauremaquia es cultura y sí tengo claro que tiene que ser objeto de difusión, de mantenimiento y de fomento como fiesta nacional, que está así considerada y como elemento cultural de relevancia que tiene para el conjunto de España. Yo creo que, como tal, pues, nuestra misión, pues, es favorecerlo, protegerlo y darlo a conocer y difundirlo para que, lógicamente, una actividad cultural como esta, pues, tenga presente y tenga futuro. ¿Alguna pregunta más? Es todo. Gracias. 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 Gracias.